¡Mierda! ¿Saben cuál creo que es la cagada de todo esto? Que creo que yo ya había revisado la caja fuerte Puta, no sé, que caja fuerte no hay Y ahora, al grupo de música Eh... Yo siento como que ya vine acá A tomar prestadas cosas en su momento, así que No tengo idea de qué pasó Perdón Puta madre sanguinario de mierda Bueno gente, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien Uy, bueno, acá estamos para seguir un let's play de Fallout 3 con la siguiente parte Creo que es la parte cincuenta y... Uy, la puta madre Eh, sí, ya me vio cincuenta y algo No sé muy bien Mierda, no es tan pelotudo Abrió la puerta para irnos Bueno Eh, con la siguiente parte Mierda, qué raro que lo maté tan rápido Bueno Eh, con la siguiente parte No sé qué parte es, no sé el número, o sea No sé el número Sí, sí Pero bueno, seguimos con esto Eh, estamos acá, como dije Voy a investigar toda esta zona Y después me voy a ir a hacer un DLC No sé cuál de todos me haré Estoy pensando entre el... El Motor Ship Z, la Forja Eh... O como... O Point Lockout Eh, no me acuerdo si había otro Va, el Broken Steel es para después de cuando termine Ah, y el de los proscritos también Operación Anchorage Me había olvidado Y... pero bueno Estoy debatiendo en mi mente Creo que da un poco parecer Point Lockout Point Lockout Aunque se puede que lo deje Porque... Es digamos... Poco largo Poco, ¿no? Porque... O sea... Es por ejemplo El Point Knockout Es un mapa más o menos así Esto que acabo de marcar toda esta zona Y... Hay que... Hay que recorrerse un buen tramo Hay que explorar Bueno, eso es lo que yo voy a hacer No explorar y todo eso Pero bueno Y vamos a seguir con esta parte La estoy grabando hoy día martes Y... Quería hablar sobre este tema Por... Única vez que voy a hablar en los videos Sobre este tema Sobre el tema de Por qué cancelé Amnesia y Real Life Eh... Serie que como vieron Bueno, a ustedes les gustaba Me daban consejos Yo lo sigo haciendo Tardaron en superar mi miedo Y todo eso Y... Yo había dicho Que en la próxima parte Me iba a enfrentar directamente a eso Eh... La parte esa está grabada No la voy a subir No la voy a borrar tampoco Por si algún día decido subirla Eh... No empiecen a decir Ay, la hay para que la suban Ah, porque no van a lograr nada Porque es decisión mía Yo soy el que la sube No sé si se entienden Eh... Pero bueno, lo que iba Este... Hice... Algo mal Me metí En el garage Eh... Apagué la linterna Y... Hablé con un tono provocativo Hablaba a la nada misma A la oscuridad misma Eh... Y... Me metí en un terreno Que no debí meterme Que no conocía Un terreno Donde no me debí meter Pagué las consecuencias Por suerte... Eh... No... Llegó a mayores Eh... Le pasó algún familiar No voy a hablar más No voy a decir detalles Ni nada de eso Eh... Por lo cual Yo dije hace mucho Que dejé de creer en las casualidades Después de que Día tras día Tuve varias casualidades Al día Y bueno Una persona que vive La casualidad del día Ya es demasiado Y se da cuenta De que no son casualidades ¿No? Bueno... Sé que hay gente que difiere Bueno... Yo pienso así Porque yo viví cosas De ahí... Cada uno va sacando su opinión Yo respeto las otras Eh... Pero a lo que iba No me voy a meter más en eso No me interesa meterme en eso Comprobé que No le tengo miedo a algo que no existe Le tengo miedo a algo que en serio Que hay Algo que de verdad existe Eso que yo le tengo miedo Que yo pensé que era de mi mente Hay algo... No sé qué... No me voy a poner en la verdad No me interesa Meterme más Porque sé que es bastante fuerte Como para... Afectar a familiares Con tal de... De seguir sometiéndome Ante el miedo ese, ¿no? Así que... No me interesa hablar más del tema, ¿no? No sé que seguramente Me habrán enredado En lo que dije Lo que les aconsejo Es que si van a intentar Superar el miedo Eh... Lo que yo hice en estos videos Los videos anteriores Que ustedes vieron No está mal hacerlo Lo pueden hacer Para superar un poco su miedo Eh... Hay distintas clases de miedo a la oscuridad Pero lo que les aconsejo Es nunca... Nunca provocar Nunca ir a con intención de provocar Porque... O sea, depende, ¿no? Tal vez a ustedes no les pase lo mismo que a mí Pero... En mi caso... Les aseguro que me convencí de que... No me importa No sé ni qué es Ni tampoco me importa Pero no me voy a meter más en eso Un grave error mío Ir a provocar a lo que no conozco Pero bueno Activamos esto Me va a costar un poco Volver a la onda Antes de haber hablado de eso Pero bueno Otra señal de radio Si En código morse Creo que es código morse Pero bueno Iba a ir a los túneles de Hawaii Y me encuentro con esta mierda Tenemos que buscar La alcantarilla Bien, se fue la señal Bien, eh... Como... Ah, lo que iba a decir Iba a subir un gameplay Sí, primeras impresiones De un juego que tenía en la play 3 Que se llamaba Yakuza Dead Souls Un juego tipo anime Más que nada Por la gráfica, ¿no? Y YouTube me cagó Tiene copyright Porque salía una mierda de SEGA El logo y la voz de SEGA Lo censuré Tanto audio como imagen Igualmente Me... Me cagó el video Lo dividí en dos partes La parte donde no salía También me la censuraron En todo el mundo Eh... Me sacaron la cosa De subir un video de My 15 Minutos Tuve que borrar los dos gameplays Las dos partes del gameplay Y volvió a la normalidad Eh... A lo que voy con esto Me cagaron un gameplay Que había grabado En primeras impresiones del juego Y... Creo que Eso hace más que obvio Que aunque el juego lo termine Me guste No lo voy a poder grabar Porque parece que el juego Tiene copyright A cagarse Si ¿Se ríe? ¿Se ríe? ¡Ay no! ¡Ay puta! Eh... Estoy buscando... Una señal de radio Y me vengo a encontrar con esta mierda ¡Hijo de puta! ¡No! Voy a tratar de... De rodearlo Y así lo cago ¡Vení! Uy la concha ¿Me habían dicho algo de un cinturón de cuero? La verdad no entendí muy bien el comentario Ya que en mi taquilla en mi casa Tengo como dos cinturones de cuero O sea... Eso lo es... No es eso lo que me falta para el guante sanguinario Lo que me falta para el guante sanguinario Creo que es una pierna ortopédica Así que... No sé si se confundieron o no... No sé qué onda Pero bueno... Toma hijo de puta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, dale con esto ¡Ay no, no, no! ¡Te doy vuelta! ¡Ay que hijo de puta! Bien... Eh... Tengo... Esto... La navaja... No sé si la guardé... No, no, no... No sé... No la guardé... Esta mierda la tiro... Creo que es al pedo... Eh... Tengo esto... La navaja de Occam... Que por lo que me dijeron... No tiene nada especial... Es un arma especial obviamente... Lo único que tiene es que hace más daño que las navajas convencionales Nada... Nada especial... Nada místico... Pero bueno... Me la voy a llevar... Total... No sé cuánto pesa... Pero... Me la voy a llevar... ¡Ay puta! Madre que lo parió... Hijo... Bien... Un tiroteo... Un super mutante... Me lo voy a encontrar en medio de la carretera... Hijo de puta... Uy... Se la pegué... Eso que vio rodar en la cabeza... Mierda... Pero bueno... Eh... Como iba a decir... Muchísimas gracias a la gente que siguió Let's Play... Eh... Durante todas estas partes que la verdad fueron varias... Y todavía el juego no... No lo terminamos... Falta bastante... Pero avanzamos bastante también... Eh... Así que... Se agradece mucho... Eh... Te cuja... La puta señal de mierda... Pero bueno... Se agradece mucho la gente que siguió Let's Play... Que lo comenta más que nada... Ay... Les agradezco muchísimo... Pero bueno... Después de lo que me pasó con la oscuridad... Y todo eso... No... Como que del tema no tengo muchas ganas más de volver a hablar... Pues... Acá está... Eh... Ya di de... Ya... Se lo traté de explicar lo mejor posible... Ya depende de lo que ustedes crean... Obviamente me... Me sorprendí... Porque obtuve pruebas de cosas que yo no pensé que eran así... Y bueno... Una vez pasan años y años hasta que se den cuenta como son las cosas... A veces te lo... Te lo demuestran de una cachetada como fue mi caso... Pero bueno... Aprendí la lección... Y no voy a hablar más de eso... Listo... Desactivada... Y listo... Cumplí... Uy... Eh... Acá hay mierdas para... Pincho Moruno... ¿Está la pierna ortopédica? Sí, acá está la pierna ortopédica de mierda... Creo que con esto... Ya podemos crear el guantelete de sanguinario... Ahora vamos a ir a ver... Eh... Todo boxeo... Unidad de sangre... Me voy a tomar una... Y nos vamos... Mi objetivo era ir a los túneles ya guay... Que creo que estamos... Cerca... Así que voy a ir a desbloquear la ubicación... Y una vez que ya la haya desbloqueado... Me voy a meter a... Ah... Pero no me van a hacer nada los túneles ya guay... Si los tengo como aleado... Con la habilidad... Bueno... Entonces... Cagué un poco... La gracia de esto... Porque... Yo me acuerdo que ahí adentro... Me agarraron un montón de... De ya guay... Y ahora no me va a atacar ningún... Ay... Puta madre... Mmm... Bueno... Me lo voy a tener que enfrentar... Va... No me lo tenía que enfrentar... Directamente... Pero este es uno de los hijos de puta que estoy viendo... Que son los más... Hijos de puta del yermo... Así que bueno... Me propongo... Bien... Encima no está solo... Me propongo enfrentármelo... A ver... ¿Cuánto le hago con esto? Seguramente nada... Pero... Eh... ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Eh... 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 Agarro tu glándula... Ve la voz... A este no le haré nada con el cuchillito... No le hago cosquillitas... Eh... Bueno... A ver qué arma le pongo... El bondi es inmortal... Comparado con el anterior... El chumel encima está muy difícil... O sea... Tendrá... Que hacerlo todo lo contrario... Tendrá que costar un huevo... Estoy viendo que no cuesta... Voy a darle... Aaaaaaah... A ver... Las drogas que tengo... Drogas... Y ahora... Maja... Me drogo pero a full... Mierda... Me volvió un... Un puto chenki... Vamos a darle con esta... ¿Te hago algo? ¿Me ponemos acá? No... Te hago una mierda... No... Balas al pedo... Y esta arma no es mala... Pero contra este... Contra un arma... Que le haga algo... Este hijo de puto... Mierda... Pero cómo cuesta darle... O sea... No darle... Sino matarlo... Cuesta un huevo... Encima se le volvió el aguijo... Listo... Ay... Qué hijo de puta... Cuesta un huevo... Darle... Matar... Es hijo de puto... Los túneles... Ya guay... Estoy viendo que... Tardando mucho en desbloquearlo... La puta madre... Estoy en una zona que no me gusta... Y ahí lo desbloqueamos... Y con apenas desbloqueé corto... Voy a hacer el guantelete sanguinario... Y... Reanudo cuando esté acá de nuevo... Puta madre... Ay... Qué mierda... Tardando toda la vuelta... Ay... No... Me huye... Listo... Uy... Bueno... La verdad... Como dije... Estoy feliz de haber avanzado tanto... En el juego... Tampoco tiempo... Bueno... Corto... Voy a hacer la mierda... Eh... Me hicimos... Agarra todo... Agarra todo... Dije mierda... Los cuentos... Sonido... Que no vi... Que no me acuerdo... Cuales eran...? No detenemos en hilarious. La mierda... No de… En Lитьpe... Me hizo un... Mentira... Eh... Aah... Ahí ni... Está... Ahí está... Estoy de... Y aquí está... Y ahí está... Bueno gente, acá estamos Ya estamos, acá tengo los guanteletes De sanguinario, ¿dónde carajo están? Acá está, pero acá no creo que lo pruebe Porque como dije, tengo el extra Creo que era amigo animal, así que Los Yawai no me van a hacer nada Y acá adentro creo que había un cabezón, no me acuerdo Y como dije Los sanguinarios, los Yawai No me harán nada, espero Que no me hagan nada, los hijos de puta Pero bueno, vamos a agarrar todo ¿Qué hay por acá? No, creo que recordar que Acá atrás había algo Sí, había algo No cacó la quantum Ah no, agarré una puta madre No cacó la quantum Acá, ay me garcaron Feo Creo que agarré una botella vacía Uy, ¿y este? ¿Cómo llegó este? Creo que agarré una puta botella Botella vacía, la puta Madre Bueno, me trolearon Que se caiga Bueno, como dije Esta es una de las pocas ubicaciones Que nos quedan Va, pocas Cuartas eran No, nos quedan No creo que las pueda explorar todas hoy Pero bueno Como estaba diciendo Los gameplays que me cagaron Del Yakuza The Souls Eh, sí, grabé Como ¿Cuánto? 20 minutos al pedo Nunca los van a poder ver Normalmente los videos No sé si No creo que los borre Tal vez algún día Los suba a Mediafire Igual, no sé No, no creo Pero Bueno, en fin La paja Pero bueno Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Y qué más iba a decir? ¿Y otra cosa iba a decir? Ya me olvidé La puta madre Uy, la concha Ah, no me acuerdo ¿Qué iba a decir? Eh, ah Los consejos que me habían dado Muchísimas gracias Ay, me pica Me pica El programa no me dieron más consejos Eh, bueno Hay gente que me recomienda habilidades Que sabe que no uso Por ejemplo No sé, sigilos Aunque yo no uso sigilo Que de vez en cuando Bueno, voy haciéndome el camper Pero más que eso No suelo hacer O muy poco Eh Acá creo que Nos van a recompensar con Un Cabezón No me acuerdo O con un cabezazo Nos van a dar los Yo voy Y me van a meterle la pie No nada Voy a revisar todo Si parece que en esta escueva Eh No sé si Antes de la guerra O después Veo carritos de supermercados Así que creo que después de la guerra Pasó esto Puto rollo de mierda Eh Qué loco Que se apostaron Grupos de supervivientes Estén acá Y no sé Qué bestia Habrá Hola No sé qué bestia Habrá sido la que mutó Y se volvió Shawai No tengo idea Lobos parece No sé Una mezcla rara Ah la mierda Me olvidé Sintonizar la radio Dicen que estos tipos Aceptan los contratos Que rechazan los demás Y los talos Mierda O sea que no hay nada Que no hagan Así que ten cuidado Gracias por escuchar Muchachos Os habla Three Dog Desde Radio Un Shawai Durmiendo Ay no Ay lo perturbé Si creo que esto es Después de la guerra Se habrán apostado Acá los supervivientes Con munición Todo Tontando Parar la La avalancha De Shawai Y los mandaron A la mierda Se los copiaron Eh bueno Creo que me metí Más adentro Todavía Hola Uy la puta Madre Eh Uy la puta No creo que haya Nadie humano Acá Vivo No creo que Mierda Agradezco Tener el extra Amigo animal Si no Acá me haría Mierda Hola Acá está el cabezón Hurtadito Uy encima Hablan de Sigiro Esta mierda Me da letra De Sigiro Bueno Encontramos El cabezón De Sigiro Y creo que Acá no hay Nada más Que eso Uy la puta Brahmán Muerto Y bugueado Este creo que Yo en otra partida También lo había visto Bugueado Creo que es obligatorio Que esté bugueado No sé ¿Nos vamos? Puta madre Está lleno de hueso Ningún humano Creo Puros brahmán Hijo de puro Hola ¿Qué tal? No te quiero despertar No, no te quiero despertar Dije Quita ahí Ah, me acuerdo Sabes que albondia Me trajo cuatro Shawwai Juntos Otra vez Me mando otra vez Hola Hola ¿Qué es esto? Ah, esta es la parte Que no es problema Eh, vuelvo a los orígenes Uh, creo que ya Puedo buscar el reflectorio O sea Hoy Ahora En este momento Que estoy grabando esto Nadie me hizo recordar Lo de la Lo de la habilidad Ni nada de eso Ahora Ojo A lo mejor Cuando esté renderizando Subiendo esto Alguien me lo dice Quiero que sepa entender El lapsus La paradoja Que hay Entre cuando yo grabo algo Y lo subo Y los comentarios Que ustedes ponen Pueden decir Ay no Yo te lo dije Pero vos no me No me O sea Vos dijiste que no Nadie te lo había dicho Pero yo te lo dije Y no Bueno Si hicieran video Las personas que me dicen eso Sabrían entenderme Pero bueno Encontramos El cabezón de sigilo Y ahora me voy Para la mierda Si me voy Para la mierda Y corto hasta Ir a algún lugar Que no voy Para la mierda Eh Se me armó Un tiroteo Va yo no lo inicié En realidad Pero se armó Un tiroteo Bastante lindo Bastante lindo De ver Veo dos puntos rojos Ay la puta que lo parió No sé No sé si esta sea La oportunidad Para usar El guanterete Sanguinario Pero lo voy a probar Esparta Aunque no creo Que lo estoy probando Con los Eh Con los mejores enemigos Que pude haber encontrado Como ejemplo No Creo que esta arma No sirve mucho Para Para los estos No Para los estos Encima digo Para esto Eh No Creo que me elegí El arma equivocada Y me elegí El arma equivocada La puta madre Vamos agarrando El gordo ¿Cuántas ganas tiene? Nueve No Bien Con esto no creo Que les haga Ni cosquillas Pero bueno No 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 hago casi nada Puta Encima le erro El tío Esparta Toma Puta Ya me cansé Empezar a dar vuelta Encima el otro Ni lo mato No le hago nada Creo Ah no Mira esto que los mato Toma Me maté a uno Y el otro Lo mato Ah si lo mato Si lo mato Que mierda Ven acá Toma Uy Me hizo mierda Antes de morir Ay Que hijos de puta Los supermutantes De mierda Hijo de puta ¿Y Y el otro ¿Va está en la otra? Oye No Ya me quedaron las tripas De la otra Quiero matar Quiero sacar a los dos Puta Los dos Ahí está Ay, agarré algo que no quería Creo que agarré algo que no quería Agarré algo de brahman No, de mutarante Vamos a curarnos Listo Ay, qué hijo de puta La verdad, me recontra trolearon Me recontra Sí, acá me encontré un supermutante de mierda Que se había comido unos brahmanes No sé qué mierda, los cagué matando Bueno, no viste que se los comió Pero estaba rodeado de brahmanes muertos Me acaban de cagar Me acabo de volver a encontrar Con otros supermutantes de mierda Que me vienen a complicar la existencia Qué concha de su madre Qué gusto de hincharlas Pelotos Vamos Puta, qué hice Qué agarré La puta madre Qué gusto tienen de joder Qué ganan con joderme Bueno, joderme Pero qué hijo de puta Bueno, ya directamente no corto más Porque va a pasar otra cosa Y me voy a volver a cagar Y ya Puta madre Ya directamente vengo acá Voy a agarrar lo que busco Que es mi Mierda A buscar mi rifle especial Voy a guardar antes de abrirlo Me dijeron que guarda antes de abrirlo La concha De su madre Por si Por si no me lo daba Porque es probable que no me lo de Y también Acá está Puta madre Listo Acá está Rifle de la victoria Ay, lo tengo Caja fuerte de mierda Mierda de esta No tengo nada Y bueno Ya está Lo logramos Hay un tarachas Que creo que las había matado al bondi Bueno, me voy Tengo El rifle francotirador especial El rifle victoria Listo Acá está Mi hermoso Rifle victoria Con 143 balas Qué pelotudo Yo preguntaba Qué clase de munición Usaba cada arma Y ahí el costado me decía Acá está Mi rifle francotirador Total Totalmente remodelado A ver cómo se ve Ah, se ve igual Pero Totalmente remodelado Y allá hay un hijo de puta Que quiero probar el rifle con él Eh, bueno No estoy viendo Si lo estoy matando o no Pero Puta no lo estoy viendo Bien, lo maté Eh No, no, no No voy a gastar Tantas ganas Eh, y bueno Lo logré Conseguí esta mierda Así que me voy a ir a abrir Otra cerradura Que no podría abrir Que no podía abrir antes Bueno, gente Seguimos Acá estamos Puta Ah, si era acá Con otra Cerradura Muy difícil Que no podía abrir Que yo toda mi partida Dije ¿Qué habrá acá adentro? Y bueno Vamos a abrirla de una vez Para que vean Que es lo que había adentro Y Esto es todo lo que hay adentro Eh, si Una mierda Corto Eh, gente Yo les había dicho Que había un mod Que se me había instalado mal Eh, parece que Uy, yo no sé Me parece que el mod Se instala bien En las partes Que le conviene Miren esa mierda Eh, ella tiene pedazos Eh, creo que Sí Eh, seguramente esta parte la censure Espero censurarla Porque si no Lo que se me Lo que se me avecina Si no lo censuro Eh, no sé si ese zoom Censurarlo No sé Espero acordarme de censurarlo Porque si me olvido Eh, sí Seguramente me olvido No, no me voy a hacer El ahora El Que no Porque seguramente Me olvide Con esta no creo Que le haga nada Puta madre Encima el tiro Le erro Encima el tiro Mierda Puta Pero que Mierda Dos tiros al pedo Vale Le hago más Con un rifle de clave Que con esta mierda Ven acá Ven 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 No sé que le haga más Con una escopeta Que con un lanzamecil O sea Que lógica tiene esta mierda Bueno Agarramos La mierda El sanguinario Eh Como dije Voy a censurarlo Va Que gracia tiene Si se los quiero mostrar Y después lo voy a censurar Acá 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 pueden pausar el video Y hacerle sumo Aunque seguramente Con lo pixelado Que se va a ver el video No van a No van a entender Una mierda Pero bueno Vamos a hacerlo Esto va a ser un experimento No sé cómo vaya a salir Esta mierda Uy ya Miré A ver Mi Er Da Eh ¿Por qué tienen que tener pene? Hijo de puta Encima esta Esta estaba buena También Estaba buena Esta también Esta no tanto Pero mierda ¿Por qué la tienen que cagar? Sarina Was Alexis Andaste a la concha De tu madre Eh Bueno No sé Si eso lo vaya a censurar O no No sé Depende de la paja Que tenga Ay Total Cambié tantas veces de cuenta Como a mí no me importan los suscriptores No me importaría cambiar de cuenta otra vez Que hay gente que le molesta cambiar de cuenta Creo que es por eso Más que nada Por perder un número Al Al pedo ¿No? O sea De los dos mil que podés llegar a tener Terminan los trescientos Nomás los videos Como medio al pedo Importar Preocuparse tanto por un número Pero Ay Ha descubierto Área de servicio Five Axies Y acá es donde yo quería venir antes Y creo que me metí en la boca del lobo Porque está lleno de minas Esta mierda Sí Creo que están todos acá Deseosos de conocerme Uy Miren esta mierda Uy Uy Ya Copy de seguridad parcial De la radio CB Uy Ya ven Radio de mierda Apagate A ver Hola ¿Algún camionero en esta frecuencia? Mierda Encima es la voz de De Tridog Bueno Una pequeña cinta De De un camionero Si salí pelea Pero no te veo Hijo de puta Te estás escondiendo Dentro de un camión ¿Qué crees que haga? ¿De un escondiendo Dentro de un camión? ¡Hijo de puta! Ah No se murieron ¿Están bugueados amigos? Cáguense Ay Qué lindo Por campers Se cagaron muriendo Hermosa Ninguno la mujer No Qué pena Munición para el gordo ¿Qué es por acá? Eh Que me sirva a mí No hay nada Uy Una revista Una revista Puta madre La mano del saqueador Quedó ahí Me está cagando Me está cagando Esta mierda Listo Bien A ver Vamos a Leer el libro Listo Ay Bueno Esto es simplemente eso Una mierda De camiones Un círculo de camiones Un campamento Que hicieron los mismos Hijo de puta Rodriéndolo de minas Que pisa alguna Uy Ay puta Uy Bueno Promotantes Que vienen Aprovecharse Toma Toma Ay Cree que por ser una mujer Soy más débil Uy Uy Hice Mierda Uy Vamos a darle Allí hay una casita Creo que ese es el lugar No me lo digo Toma Toma Uy Qué gracioso Que le huele la cabeza Y se le salga Los brazos No Se fue la extra Creo que era de carnicero No me acuerdo No me acuerdo Uy Uy La puta madre Que lo parió Listo Te cagué ¿Ngún problema? Eh Rifle de clavos Hola Amigo sanguenario Un ruido de De un tren Debería estar más seguido Esta arma ¿Y en cuánto le saco? Le saco bastante Más que con un anza misil No sale la lógica de Fallout Sacás más con unos clavos Que con un anza misil Pero bueno A ver ¿A dónde estamos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Estamos acá Eh Jailbride Bueno Voy a cortar Hasta llegar a una de estas dos posiciones Voy a hacer esto Voy a recorrerme todo esto acá Y finalmente Ir ahí Yendo ahí Aunque estos lugares Este lugar no me voy a poder acercar mucho Y a este Voy a acercarme Pero no me voy a meter Así que bueno Corto ¿Qué hay acá? Uy La concha De la luna Eh Esto Está censurado En subido de nivel Después de matarlo Puta Ay bueno Me sacaron Casi toda la vida Lo hijo de puta Armas grandes Armas grandes 15 195 Se dijo La habilidad de armas grandes Me aumentaría bastante No más energía No lo sé usar Pero para un DLC Las voy a necesitar La verdad Va Va a ser Las únicas armas Que voy a tener Ganso Conversación Conversación Y Listo Y a ver Que me elijo Vacilista Uy Has descubierto por ti mismo Cómo construir Armas personalizadas Con el Vacilista Todas las armas personalizadas No sé No sé Pero eso sí Sin diagramas esquemáticos No No Tengo todas más De esas cifras Si esto me dijeron Que era para Poder hablar con los malos Tanto como los buenos Pero no Está bueno No el de Que me venga a ayudar Pero Creo que Más voy a elegir Pero no sé El de la arma La grande No sé O sea Tendría Creo que 85 puntos En total 95 No me acuerdo Cuando tenía Sí La verdad No sé Ganza Si no uso pistola Sin que te detecte Sin que te detecte Si a mí me detectan A miles de kilómetros Mierda No es que está bueno Porque el que causa más daño Lo robó Pero no sé Puta madre Y uno que me daba Más puntos de vida Este Sí Este El que me daba Más puntos de vida Y bueno Me voy a curar Listo Y bueno Voy a seguir mi camino Que me crearon Uy mía Ah queremos Toda esta mierda Como son Digamos Los trenes Acá en Fallout Se hicieron mierda Igualmente Ah no eran La gran cosa CMR Ah y adivinen Que enemigo es Ah si Ya lo están bien Mierda De donde salieron Tantos perros Mierda No sé De donde salieron Todos estos perros A ayudarme Más uno Que se lo comieron Acá El puto El puto Scorpión de mierda Se comió Un pobrecito Uy Se comió Un pobre Uy Se me mató A los hormigas Hijo de puta Se comió Un pobre Perro Bien Bien Descubrimos La ubicación Shalest Shalest Ay que creo Que esta mierda Encima estaba llena De supermutantes No recuerdo Muy bien Uy La puta Robot de mierda Eh Que Mmm Mmm Voy a seguir Grabando Mañana Eh Si Una forma rara De despedir el video Pero bueno Nos vemos mañana Gracias por comentar Por ponerle por el canal arriba Y nos vemos Chau